Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de Isaías, Capítulo 11, Versículos 1 a 10 En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él, se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, un Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 71, 2 7 a 8, 12 a 13 17 Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz, era trasera. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Aclamación antes del Evangelio. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes, quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.